¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? A mí mi equipo me ha gustado. Todavía tiene que crecer, evidentemente, nos faltan cosas. Hay fases mejores y fases peores, pero esto es normal. Me gusta lo que ha evolucionado el equipo, de momento me gusta. Pero otros días también, ciertos problemas defensivos tenemos siempre que delante hay un equipo importante, como hemos tenido hoy. Es lógico que te ataquen y que ataques tú. No creo que haya estado mal el sistema defensivo en absoluto, pero hemos sufrido. Faltaría más. Claro, ha faltado que no nos hagan sufrir nada, nada, nada y que nosotros metamos todo, todo, todo. Pero es que esto no existe. Y menos con un equipo como el nuestro. Bueno, nosotros somos un equipo más de la categoría. Aunque representamos a la Unión Deportiva Salamanca, somos un equipo más. Y tenemos siempre enfrente equipos tan o más importantes que nosotros, en cuanto al valor del propio equipo. No digo del club ni de su historia, digo de los que estamos aquí hoy. Y nos cuesta siempre y nos va a costar siempre. Y siempre nos va a tocar sufrir un poco o en alguna cosa, esperemos que cada vez menos. Y siempre vamos a fallar cosas arriba y no vamos a meterlo todo. Es lógico. Ya dije antes del partido que el Marino este año creo que va a sorprender. No hoy aquí, sino en la clasificación a final de temporada. Porque creo que han fichado bien, han gastado dinero, han sabido gastar. Y es un equipo que propone, primero, en su composición, creo que está muy bien diseñado. Y segundo, en su propuesta futbolística, creo que son agresivos, son intensos y además juegan bien. Creo que va a gustar este año el equipo. Creo que hemos tenido un gran equipo delante. De hecho, creo que lo habéis visto todos. Hombre, un poco disgustado. Un poco disgustado porque creo que merecimos más. Pero bueno, el fútbol es así y el que marca gana. Nosotros tuvimos varias ocasiones de marcar, sobre todo en la primera parte y en la segunda el dominio. Pero bueno, creo que no fuimos capaces a marcar. Igual estuvimos un poquito imprecipitados en los últimos metros. Y luego el portero de Salamanca tuvo muy acertado, sobre todo en esa falta, minuto 88. Y bueno, de ahí la victoria del Salamanca.